Al menos 1.105 armas de fuego de diverso calibre y 23.925 proyectiles han sido incautados durante la Operación Fe y Esperanza a las 25 cárceles del Sistema Penitenciario de Honduras. La Policía Militar de Orden Público informó que entre 171 armas regulares incautadas figuran fusiles AR-15, M-16 AK-47, subametralladoras UCI, escopetas, ocho granadas de fragmentación y 11 granadas de gas. Además, 934 armas de fabricación casera, alrededor de 5.000 envoltorios de marihuana y cocaína, 507 teléfonos móviles, tres satelitales, más de un centenar de aparatos de comunicación electrónica, 945 televisores, 20 aires acondicionados, 388 equipos de sonido y 18 chalecos. El Instituto resaltó que todas las armas, municiones y demás aparatos incautados que ingresaron a las cárceles contaron con la complicidad de personal de las prisiones y que ahora le corresponderá al Ministerio Público investigar a los responsables. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó a la Policía Militar de Orden Público que interviniera en las cárceles del país luego de la matanza de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social y la masacre de 13 personas en el interior de un villar en el sector de Choloma al norte de Honduras.